a estos los ganaron en su escuela ahí en el favor les ganaron ahí les ganaron 2-0 y este equipo les ganó a los de aquellos rojos si pero pero que haces de esos de aquí de domingos cuantos a cuantos les ganaron 1-0 el equipo de nosotros tiene que ser más certero si tienen que hacer más malos los que tienen eso también llevan la escuela si yo pienso que si pueden estar allí en la pelea creo que dos puntos le iban aquí aquí fue el juego ese del otro día o no? no, 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 no el dominguez o aquí fue aquí fue aquí fue no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no ¡Vamos! 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 adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegale, llegale, llegale Mauricio! ¡Llegale, llegale, llegale! 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 ¡Llegale! ¡Seguro Rodolfo! ¡Vamos, seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los errores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ay, Vistos! ¡Viva hasta atrás, hombre! ¡Vamos, Avitro! ¡Viva, Vistos! ¡Viva hasta atrás! 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 ¡Viva hasta atrás Vamos a asegurar el paso, vamos a asegurar el paso, muchachos. Se acomoden, se acomoden, muchachos, márquenlo, márquenlo. Vamos a asegurar el paso, muchachos, márquenlo, 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 márquenlo. Vamos a asegurar el paso, muchachos, márquenlo, 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 márquenlo. Vamos a asegurar el paso, muchachos, márquenlo, 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 márquenlo. Uy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, defensa! ¡Seguros! ¡Fue el lugar! ¡Seguros en la defensa! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, ignorance! ¡Víctor, colócalo! ¡Víctor, siguen ahí! Dicen ¡Víctor, matala! ¡Van a fuerzas! ¡Van a fuerzas! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mie! ¡Halo, alto! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Vaya, vaya! ¡No lo dejes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Párate, párate, párate! ¡Suscríbete! ¡En el buen lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asegúrenlo bien! ¡Se están perdiendo! ¡Esquina! ¡Vayan a acabeciar seguros, pues! ¡Vamos! 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 ¡Dando rápido! ¡Ay! ¡Echote la cabeza! ¡Ven que va! ¡Ven que va! ¡Ven que va! ¡Ven que va! ¡Gracias! 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 ¡Para arriba! ¡Saque! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Llevanos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Así tiene que ser Arriba, arriba, arriba ¡Cabecear! ¡Con la cabeza! ¡Bien, gordito! ¡Vamos Lio, vamos Lio! ¡Con ganas Lio, con ganas! ¡Vamos Lio! ¡Vamos Lio, con todos! ¡Vamos Lio! ¡Vamos Lio, con ganas Lio, con ganas! ¡Vamos Lio, con ganas Lio! ¡Vamos Lio, con ganas Lio! ¡Lleva la acción! ¡Jaime, Jaime, Jaime! ¡Vamos Lio! ¡Cabecear! ¡Vamos Lio! ¡Vamos Lio, arbitro! ya se estaba cayendo que te enseñe el golpe a ver si es cierto a uno guardo a uno guardo adelante vio atrás blancos bien viejo vamos que flower ay ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Corre! ¡Pasa con la puya, Lío! ¡Puera, Lío! ¡Pasa con la puya, Lío! ¡Pasa con la puya, Lío! ¡Pasa con la puya, Lío! ¡Yú sí! ¡Todo un poco! ¡Cale, dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No bota, no bota! ¡Eres! 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 Tranquilos, tranquilos, papá, tranquilos ¡No se desesperen! ¡Muy lejos la barrera! 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 ¡Muy lejos! Con la cabeza, Lio. Con el pie hasta arriba de esa bola. Con la cabeza, Lio. 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 Lio. Con la cabeza, 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 Lio. ¡Vamos, Leo! ¡Hanala, Leo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, sin miedo! ¡Vamos, muchachos, con todo! ¡Ahí no hay fuera del hogar, Juan! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 Aplausos